Está bien mi amor Dime por favor si te interesa la última vez luchar Por esta copa que de amor rebosó Pero que el tiempo y la mentira hicieron estallar Está bien mi amor prometo que te voy a olvidar Aunque sea una mentira firmar Porque está claro que jamás voy a olvidarme De todos los momentos que viví contigo Cuantas veces tu cuerpo me sirvió de abrigo Las veces que lloramos sin decirnos nada De tan hermosa historia ya no queda nada Ya no queda nada Jason Jiménez con el corazón Sabes bien mi amor Me duele tanto que quisiera llorar Y aunque es muy tarde para ver el error Todo lo bueno en esta vida se tiene que acabar Está bien mi amor Está bien mi amor prometo que te voy a olvidar Aunque sea una mentira firmar Porque está claro que jamás voy a olvidar Porque está claro que jamás voy a olvidarme De tan hermosa historia ya no queda nada 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 ¡Gracias!